Un segundo avistamiento ovni que se ve en Tarija, Bolivia. Como podemos ver aquí cambia de colores. Se ve claramente como el objeto se mueve y cambia diferentes colores. Ahí está la iglesia de San Roque. Y ahí arriba podemos observar el objeto extraño. Parece como si se hubiera alejado bastante. Y ahí arriba podemos observar el objeto extraño. Y ahí arriba podemos observar el objeto extraño. No sé si mirar desde la pantalla de mi celular o mirar el cielo. Tanto en el cielo como desde la pantalla de mi celular se ve como que aparece y otra vez vuelve a aparecer. Más intenso, diferentes colores. Este objeto no identificado. Más intenso, diferentes colores. Tanto en San Roque. Tanto enano. Tanto enano. Tanto enano. Gracias.